Este día se llevó a cabo una marcha protagonizada por estudiantes de varios colegios capitalinos, así como también del movimiento estudiantil universitario, quienes salieron desde el portón principal de la máxima casa de estudios transitando por el Boulevard Soyapa, donde estructuras de medios de comunicación resultaron afectadas por explosivos y artefactos que se lanzaron hacia sus edificios. Posteriormente, la marcha abandonó el Boulevard Soyapa para tomar el Boulevard Centroamérica y dirigirse hacia la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, como símbolo de solidaridad con estudiantes que habían sido amenazados con expulsiones por el acompañamiento a la Plataforma en Defensa de Salud y Educación. Además, la caminata tenía como otra exigencia la renuncia de Juan Orlando Hernández del Poder. Hoy nos estamos sumando a la aspiración del pueblo, al clamor popular, donde más del 80% de la población dice, fuera jo. Aquí está el movimiento estudiantil universitario, están estudiantes de la Universidad Pedagógica, del Instituto Central, de Luis Bográn, del Técnico Honduras y algunas otras organizaciones juveniles que hoy conscientemente andamos en la calle. Sabemos que la crisis política, económica y social que vive Honduras se resuelve con la salida de la oprobiosa, corrupta y criminal narcodictadura que ha secuestrado nuestro país. Ahora venimos a solidarizarnos con nuestros compañeros y compañeras de la pedagógica que están siendo perseguidos, criminalizados y hay muchas amenazas de expulsión de parte de las autoridades de esta universidad, las callos serviles al régimen dictatorial de Job. Luego de estar unos minutos frente a la Universidad Pedagógica, estudiantes de dicha universidad se unieron a la marcha y en conjunto se dirigieron hacia el bulevar Fuerzas Armadas, en donde se fueron colocando piedras, ramas y otros obstáculos como parte de la protesta, hasta llegar a casa presidencial, donde los jóvenes evidenciaron su desprecio hacia el gobierno y cantaron el himno nacional. Minutos después el enfrentamiento inició y la policía comenzó a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, quienes se ubicaron bajo la estructura de un puente a desnivel que se está construyendo en el sector. Protestantes utilizaron como barricadas varios utensilios de construcción y piedras para atacar a la policía. Momentos después al enfrentamiento, luego de una nube de gas lacrimógeno, se sumaron tanquetas que concluyeron por dispersar por completo la manifestación, pues estudiantes se dirigieron con dirección de regreso a la Universidad Pedagógica, terminando en ese sector. Al liberar el bulevar, la Policía Nacional, Ejército y Policía Militar realizaron labores de limpieza de obstáculos y se procedió a abrir el bulevar para que conductores que habían estado atrapados durante más de una hora pudieran transitar libremente. Para HCH Noticias, con imágenes de Luis Zelaya y Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.